Tiñe su festival, música junto al bar La, 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 la El heleno, todo cambia Cambia los superlíferos y aguas Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo, cambia el clima colosal, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el mafino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo en este mundo, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo en este mundo, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio. Cambia todo en este mundo, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio. Cambia todo en este mundo, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio, cambia el cambio. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esas tierras lejanas Cambia todo, cambia todo Cambia todo, cambia todo